Bueno, la verdad que hicimos lo más difícil, ponernos por delante, después aún así nos empatan, nos volvemos a poner por delante. Yo creo que el equipo peleó, que hicimos buenos momentos del partido, pero es una pena que al final no vayamos con este empate porque para nosotros era vital sacar los tres puntos. Tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir enfocados y yo creo que sacando todos los puntos posibles de aquí al final, el equipo seguirá en primer. Sí, claro, sabíamos que fuera de casa no estábamos haciendo las cosas o puntuando, ahora creo que quizás esto nos ayuda un poquito para sacar las buenas sensaciones que hicimos a lo largo del partido. Tenemos que seguir dándolo todo, tenemos que seguir como un equipo hasta ahora unidos y estoy convencido de que vamos a sacarlo adelante. Gracias. 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 Gracias.